Cuentan de un Dios, cuentan de un Dios que hace maravilla, dándole poder a su pueblo, gracias a él conquistaron reino, tomaron ciudades en su nombre. Fue él cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina, fue él cantando, otras veces gritando, para allá. Aviva voz a su Dios, columna de fuego, nube en el desierto, peña de ore para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, cuentan de un Dios que hace maravilla, dándole poder a su pueblo, gracias a él. Conquistaron reino, tomaron ciudades en su nombre, fue él cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, cuentan de un Dios que hace maravilla, dándole poder a su pueblo. Gracias a él, gracias a él, conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre, fue él cantando, otras veces gritando, aviva voz a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo, gracias a él, conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre, fue él cantando, otras veces gritando, aviva voz a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, amén, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, amén, bendiciones, amén, bendiciones.